Hola, ¿cómo están? Yo soy Claudia, les doy la bienvenida a este nuevo video y a este canal. Van a escuchar un poco de ruido porque del lado de allá está la calle y pasan buses y de todo. Estoy en mi lugar de trabajo y no puedo cerrar la puerta. Así que es hora de aprovechar un ratitín de soledad para poder grabar para ustedes. Y hoy vengo con un precioso colaborativo lleno de colores. Entonces, la dama, que es una señora muy preciosa de España, ha hecho un colaborativo y hago parte de ese colaborativo. Nos hemos postulado muchas chicas de distintos países con muchos colores que ella nos ha pedido. Y al azar ha sacado distintos colores. A mí me corresponde el color magenta, dorado y lila. Con esos tres colores debo hacer algo en este canal. Entonces, elegí un tutorial de uñas. Ustedes saben que no soy muy experta. Debajo de este video vas a encontrar una cajita de información con los links a los canales de las chicas que están participando. Te animo a que vayas, te suscribas a sus canales, les des like, les dejes comentario y veas las propuestas que ellas tienen. Que de verdad que cada una, con los talentos que Dios le ha dado, ha hecho cosas súper especiales. También te invito a que te suscribas a este canal. Por el lado de acá, abajito de este video, puedes encontrar un botón rojo que dice suscribirse. Es completamente gratis y me harías muy feliz apoyándome a mí. Pues espero que les guste, les agrade, que Dios les bendiga, que llene sus corazones y sus vidas de paz y alegría. Recuerden que en octubre hay que orar por los niños para que Dios esté siempre vigilando y protegiendo. También recuerden que es el mes de la lucha contra el cáncer de seno y el mes de la Biblia. ¿Lo sabías? ¿No? Hay que celebrar, es el mes de la Biblia. Abrazos, chao. Abrazos, chao. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video